¡Oye! Mira quien viene por ahí, caminando de medio lado Marcando el paso con su tumbao Es la más loca de todas las locas 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 ¡Loca! La gente a mí me grita ¡Loca! Yo no sé Porque me he visto diferente Porque de repente bailar me provoca Yo sé que te gusta mi boca ¡Loca! ¡Loca! Soy víctima de mis sexos ¡Loca! No se dan cuenta que en mi cuerpo vive una mujer Y sabe que a mi hueso No me pregunten por qué razón Yo muevo así la cintura Nadie me lo enseñó Pues Dios quien me creó Lo mío no tiene cura No me sopares No te sientas más por mí Pero me aceptas Como te acepto yo a ti No tengas miedo Yo no te voy a morder Pero estoy alta De tener que pretender ¡Loca! La gente a mí me grita ¡Loca! Porque me he visto diferente Porque de repente bailar me provoca ¡Loca! Soy víctima de mis sexos No se dan cuenta que en mi cuerpo vive una mujer Hecha de carne y gestión ¡Shopiebop! Mira, 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 mira Loca, 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 loca Le dicen loca porque luce bien como una estrella Que en su alma oculta la mujer más bella Hay muchos tipos que aseguran no acordarse de ella Parece que se le olvidó la noche aquella Es la más loca de todas las locas Es la más loca de todas las locas Esa soy yo Loca, 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 es la más loca de toda la loca es la más loca de toda la loca Gracias por ver el video.